Ten silencio, busca en tu interior, solo dentro tuyo está, está la solución. El miedo no sirve, te deja sin fe, la agresión, la bronca no dejan crecer. Le doy gracias al universo por este nuevo encuentro y celebramos, celebramos la alegría de que Radio Sónica ha sido distinguida con un premio internacional. Y dentro de muy pocas semanas, bueno, yo también tendré esa misma felicidad, ya que estoy nominada para premios... Gracias, gracias. Para premio internacional también, muy importante el premio Ballenas. Y aquí estamos, agradeciendo siempre al despertar. Y agradeciendo cuando el día ya se termina. Bueno, hoy, en Buenos Aires, en esta maravillosa ciudad, bueno, hay una movida realmente muy, muy, muy intensa, histórica e importante, que tiene que ver con el aborto. El aborto que necesitamos, que sea legal de una buena vez, seguro y gratuito. Son miles, que digo miles, millones de mujeres en el mundo que mueren por ponerse en manos de profesionales inescrupulosos, comerciantes. La cantidad de veces que estas mujeres también acuden a elementos que no son para nada recomendables, desde las pastillas que se consumen, o de instrumentos como, bueno, agujas de tejer. Seguramente vos sabrás de muchos casos, si es que en realidad no te ha tocado pasar por este lamentable momento, doloroso momento. Ahora hay una gran, una gran, 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 a ver, ¿cómo diría? La gran, 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 cuando no ponen en la balanza la prioridad, que es la salud, que es defender la vida. Y esta ley que necesitamos que se sancione tiene que ver con eso. Para terminar con tantas muertes, necesitamos que el aborto sea legal, gratuito y seguro. Empezamos este a solas, que va a ser muy a solas, porque mi querida colega, actriz, que hoy estaba invitada, Patricia Palmer, no va a poder estar porque es muy dificultoso llegar a la radio. A mí me costó mucho, yo salí una hora antes de lo habitual y realmente fue terrible, porque transitando por la avenida Callao, que ya es absolutamente peatonal, ya lo era hace una hora y media, realmente es todo gente, 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 gente con banderas, con sus pañuelos color verde, otros son celestes porque no están a favor, pero la gran mayoría son verdes, verde esperanza, verde que tiene que ver con la vida. De manera que, bueno, yo creo que Patricia Palmer va a poder estar el próximo miércoles ya con toda la tranquilidad de toda esta ola, gran ola positiva, todo este compartir necesario, histórico, importante que estamos viviendo aquí en la Ciudad de Buenos Aires. En el Congreso se debate esta importante ley que necesitamos que se sancione y por esto, por esto, bueno, toda la avenida Callao es realmente una multitud de gente compartiendo, abrazándose, esperanzada. Empezamos y arrancamos este a solas como, bueno, operando el sonido que hay privilegio que tengo hoy, por favor, el director de la radio me acompaña, porque mi operador pobre todavía no ha podido llegar. Así que, gracias, Jonathan, por, bueno, ser parte de este a solas, que comienza con nuestro amigo en común, Pablo Ruiz. ¡Vamos! 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 Don! Sambor de Digo, llamaré para mañana, te digo, no quiero solo tu cama. Te digo, pero ¿como saberlo? Si esto es sambor. Llamaré por la mañana, no quiero solo tu cama. Te digo, pero ¿como saberlo? Si aún no me entregue su boca. A solas, vos y yo Es la propuesta que te acompaña desde el amor y la música Y aquí estamos, aquí volvemos En este A solas Que tiene que ver Con La energía positiva que generamos Con nuestro pensamiento Con nuestras acciones Y yo quiero mandar un especial saludo A todos, por supuesto A toda mi audiencia De diferentes países Y de la Argentina Pero muy especialmente A los trabajadores de la ciudad de Mar del Plata De la confitería Boston Que siguen sin poder resolver Este tema que es Nada menos Que cobrar sus sueldos Estoy tratando de comunicarme con Alejandra Blanco Vamos a ver si puede salir al aire Y también quiero mandarle Un abrazo de luz A todas las chicas Que fueron parte de A solas, vos y yo Encuentro y talleres Que realicé este sábado pasado En Zumbera Club Zumbera Club Que es el lugar En donde A solas, vos y yo Está presentándose Con estos talleres Que tienen que ver Con sanar Sanar Historias del pasado Y que todo empieza además Y tiene que ver Con el principio De este estar En este plano De vida Nuestros padres En realidad Son los primeros En transmitirnos En educarnos En transmitirnos seguridad Confianza O de repente Bueno Debilidad Y miedo El principio de todo Tiene que ver Con lo que nos dan Y es así como vamos creciendo Con autoestima Sintiendo amor Por nosotros Que es el amor Primero Fundamental Que debemos tener Para poder después Compartir la vida El amor Alimento esencial Que nos construye Y nos lleva A vivir como merecemos Con proyectos Con iniciativa Con sueños El amor Es fundamental Amigos Y además de amor Necesitamos Esos detalles Que tienen que ver Con las actitudes amorosas Para vivir Necesitamos De condimentos Que tienen que ver Con el humor Con el diálogo Desde la verdad Y con los detalles Esos detalles Que nos ayudan A ser Mejores personas Y ahora Ahora escuchamos A Carlos Bautio Pero grande Grande de la música Por su humildad Por su manera De ser A ver Hoy amanecí Con ganas De enviarte Algo que te guste Y pueda regalarte Dice esta canción Que es para recordarme Esto es una excusa Para declararme Hoy quiero decirte Y voy a adelantarme Que en mi corazón Yo quiero regalarte Y los catorce De febrero Invierte mil flores Un detalle Espero valores Y no te olvides De mi nombre Eje Quiero regalarte Un pacto De mi parte Para que tú nunca Pienses en dejarme Y mi corazón Desnudo Entregarte Quiero regalarte Mi mejor sonrisa Por si un día Lloras Tienes mi alegría Y te sientas Siempre protegida Niña Y los catorce De febrero Invierte mil flores Un detalle Espero valores Y no te olvides De mi nombre Eje Te regalo Mi orden Mi desorden Te regalo Mi norte Mi horizonte Mi filosofía Mis historias Mi memoria Eje Eje Te regalo Mi amor Que se acumula Te regalo Mi mano Sin locura Te daré Todo lo que me pidas Yo por ti daría Mi vida Quiero regalarte Besos importantes Para que me extrañes Si no estoy delante Y me pienses Siempre cuando estés De viaje Todo lo que pidas Voy a regalarte Haré lo imposible Si no estoy de mi alcance Yo lo lograría Para que me ames Y los catorce De febrero Invierte mil flores Detalles pero valores Y no te olvides De mi nombre Eje Te regalo Mi orden Mi desorden Te regalo Mi norte Mi horizonte Mi filosofía Mis historias Mi memoria Eje Eje Te regalo Mi amor Que sea tu mundo Te regalo Mi mano Mi locura Te daré Todo lo que me pidas Yo por ti daría Mi vida Y para terminar Yo quiero regalarte Préstame atención Que esto es importante Dice que te vi Yo quise Niña Enamorarte Te regalo Te regalo Mi orden Mi desorden Te regalo Mi norte Mi horizonte Mi filosofía Mis historias Mi memoria Eje Eje Te regalo Mi amor Que sea tu mundo Te regalo Mi mano Mi locura Te daré Todo lo que me pidas Yo por ti daría Mi vida Hola Soy Ana Costa Y estamos a solas Vos y yo Lo desconocido De lo conocido Y yo recibo Con un gran aplauso A Maxi Lecky Hola Ale ¿Cómo andás? Buenas tardes Mirá Acabo de subir ¿Pudiste llegar? De la manifestación Sí Estoy desde tempranito En la radio Desde las siete y media De la mañana Que llegué Porque me imaginé Hay diez manzanas cortadas En el área de congreso Imaginate La cantidad de gente Para aquel que está En el interior del país O que nos escucha Desde otros lugares Y conoce Buenos Aires Está cortado Desde la avenida Córdoba Hasta la avenida Belgrano Haciendo una línea Sobre la avenida Callao Y está cortado Desde Ayacucho Hasta Montevideo Así que son casi Diez manzanas De personas Que están movilizándose A favor o en contra De la ley del aborto Realmente es una tarde histórica Un día importantísimo En donde bueno En el congreso Como bien decís Están debatiendo En este momento Arrancaron desde la mañana Y quién sabe Hasta qué hora Y si va a terminar ¿No? Altas horas de la noche Se prevé también Yo tengo el minuto a minuto Que me van diciendo Los diputados Hay muchos que han cambiado Su posición A último momento Sí Esto arrancó Te digo Ale En el día de ayer Con diputados Que tenía La mayor cantidad de votos Porque la ley No saliera Luego empezó A estar empatado Y hoy Hoy por hoy Te diría Que hay más cantidad De votos Para que la ley salga A favor Bien Así que se dio vuelta En estas últimas horas De diputados Que iban a votar En contra Que ahora votan A favor De diputados Que habían llamado A silencio Y en las últimas horas Se fueron definiendo Y habrá que ver Si adentro del recinto Alguno no cambia el voto Porque a ver Ahora estaría a favor Por dos o tres votos Pero a lo mejor En el momento de votar Qué sé yo La conciencia te dicta Otra cosa No lo sé Claro Yo lo que creo Es que Escuchando Varias opiniones Que la gente Sigue confundida Con este tema Y que en realidad Muchos de los que piensan En contra No analizan A conciencia Que lo que se está votando Es por la salud De la persona Es por la vida De la persona Yo en ese sentido Siempre fui En los últimos años De mi vida Te diría 15 20 años De esta parte Muy progresista En el sentido Que me parece Que hay que Darle libertad A la gente De poder tomar Su propia decisión Por ende Me parece Que acá La que tiene La última palabra Más allá De lo que podamos Pensar Los hombres Son las mujeres Es mi forma De ver la cosa Yo creo que Si la mayoría De las mujeres Cree que el aborto Legal Seguro Y obligatorio Está bien Hay que darle Esa razón A la mujer Tal vez Lo único Que podríamos Llegar a debatir Es la gratuidad Y te digo Esto Es decir Para que sea Igualitario Para todos Tal vez Si vos me decís Mira Una mujer De bajos recursos No podría Llegar a Abortar De la misma manera Que una mujer De recoleta Bueno Ahí le podríamos Dar la gratuidad Tal vez A esas personas Por ejemplo Si vos tenés Un certificado De pobreza Que no se te cobre Ahora yo no sé Si una persona De recoleta Necesita la gratuidad O una persona De Belgrano No quiero sectorizar Pero quiero decir No sé si el sistema De salud Está en estos momentos Para darle la gratuidad Para todo Tal vez Para sí Para el que lo necesite Me parece Que ahí Debería apuntar La cosa Para el que lo necesita ¿No es cierto? Simplemente eso Y me parece Que está bien Que se lo despenalice Hoy por hoy Obviamente hay una penalización También ¿Qué podemos llegar a decir De los médicos Que quieran De alguna manera Objetar En forma de su conciencia El no realizar un aborto? Es todo tan debatible No, debatible Pero además Es un tema tan profundo Porque además Claro Tiene que ver Con otras cosas Sí, claro ¿Qué pasa ¿Qué pasa con la gente Las mujeres Que han sido violadas? ¿Qué son violadas? ¿Qué son abusadas? ¿Qué son obligadas A mantener relaciones sexuales Y por ende Quedan embarazadas? Hoy por hoy Eso está despenalizado Eso quiere decir Que existen ya Dentro de nuestra normativa jurídica La posibilidad De abortar De forma legal Y segura Para la mujer Que fue violada Lo que pasa Que bueno Muchas veces Existe todavía El prejuicio De la mujer De denunciar Todavía La estigmatización A pesar de que Vivimos en una época Completamente distinta Hace 20 años atrás Eso es lo que se busca Me parece Con esta ley Que justamente La mujer No tenga que dar Demasiadas explicaciones Sino que quiere decir Mira, quiero abortar Y puedo abortar Que bueno Desde ese punto de vista Vuelvo a repetir Mi primer concepto Yo me amparo En la libertad De las mujeres Entiendo Obviamente Todo lo que me puedan Llegar a decir Desde cuando hay vida Desde cuando no hay vida Desde la concepción Lo entiendo Hasta puedo en algún punto Compartirlo Pero me parece Que acá la mujer Se ganó el derecho a elegir Se lo ganó la calle Seguro, seguro Y además Bueno Las consecuencias Que trae Este Bueno De hecho Hay miles de mujeres Que han tenido Que soportar Concebir Y dar a luz Un hijo no deseado Por este tema De violencia Por este tema De violación Y Y como queda Además Este La mente De esa mujer ¿No? En que condiciones Psicológicas Queda Y que explicación Se le da también A ese bebé Niño Adolescente Que crece Y que tiene que saber La verdad Es decir Como recibe De ese ser Que fue Un ser no deseado No debe haber Nada más fuerte Tanto para la mujer Como para el ser no deseado Este Conocer esa historia ¿No? Igualmente Yo pienso Que en el momento Que vos concebís Es decir Que das a luz Para decirlo De manera correcta La visión de la mujer Cambia Es decir Vos podés Todo el embarazo No desear ese hijo Ahora En el momento Que das a luz Me da la sensación Que esa visión cambia Porque Nada Debe ser más lindo Que tener En tus En tus brazos O en tu En verlo Algo que concebiste Durante nueve meses Entonces Entiendo que puede ser Una situación de violación Pero eso queda Fuera de discusión Estamos hablando De tal vez Un embarazo no deseado De dos chicos Que a lo mejor Son jóvenes Que no lo quieren tener Por una situación social Económica Por lo que sea Y de falta de conciencia De falta de conciencia Y responsabilidad ¿No? Ahí la situación Me parece que cambia Después En el momento De la concepción Pero vuelvo a repetir Estos son discusiones Que tenés que estar En el momento Por eso Me parece que Esto nos trajo a debate Algo que no esperábamos Creo que la sociedad No lo esperaba Que nadie pensaba Que el presidente Macri Iba a habilitar Esta discusión Creo que es bienvenida La discusión Después podemos debatir Si llega un momento Oportuno o no Tal vez están pasando Otras cosas En la Argentina Que también son importantes Y hoy estamos Todo el mundo Hablando de esto Yo diría que estamos En un año Donde está pasando De todo ¿No es cierto? Todo es fuerte Lo que está sucediendo Este Pero bueno El tema hoy Es el aborto Y bueno Hay que tomar posición Como a los diputados Se les pide Que tomen una posición Y van y ponen el voto Yo creo que la sociedad También tiene que tomar una posición Con toda esta argumentación Que yo te di Vos me preguntas Maxi ¿Votarías a favor O en contra? Y yo hoy Votaría a favor de la ley Me parece que la mujer Se ganó el derecho A decidir Me parece que la mujer Se ganó el derecho A estar por su propio cuerpo Con todas las argumentaciones Y los reparos que te di También a favor de la vida O por la otra posición Vos tenés que en el momento Decidir Hay tres opciones A favor o en contra O te abstenes Bueno Yo si hoy fuese diputado Votaría a favor Porque me parece que la mujer Tiene todo el derecho A elegir sobre su propio cuerpo Estamos a solas Vos y yo No la tengo a Patricia Palmer Porque no pudo llegar Pero sí lo tengo a Maxi Lecky Así que Bueno, gracias por la invitación La verdad que yo siempre Me has invitado En un montón de oportunidades A hablar de temas de la actualidad Y yo me siento tan a gusto Con vos Gracias Porque además sé Lo que querés a la radio Lo que querés el espacio Lo que apreciás Todo lo que en conjunto hacemos Y para mí es un gran orgullo Sos una de las personas Que más te pusiste contenta Por el premio internacional Que recibió Radio Sónica Y lo sigo diciendo además Sí, seguro Y la verdad que Somos todos una gran familia Y creo que tiramos para adelante Y eso se nota todos los días Con Camilo, ¿no? En la operación Con todos los operadores Con Florencia Sánchez En la producción general de la radio Con Jonathan Esteban Y obviamente Dale tu programa Que es verdaderamente maravilloso Y que con tanto profesionalismo Lo haces Con tantas ganas Se te ve venir a la radio Y eso es una gran profesional Como siempre te digo Vos me decías Salí una hora antes de mi casa Eso demuestra tu profesionalismo Porque sabías que ibas a tener Una tarde complicada Y acá estás Llueve, truene Contra viento y marea Así es Contra viento y marea Estamos a solas Vos y yo Saliendo al mundo ¿Por dónde? Por la radio número uno De este planeta tierra maravilloso En el que vivimos Celebrando la vida Por eso Mi color es verde Estoy a favor de la vida Aborto Seguro Legal Y gratuito Para aquellos que realmente Lo necesitan Y te cuento Te cuento que estoy muy feliz Porque claro La radio ha sido distinguida Mi radio Radio Sónica con Z No nos equivoquemos Con un premio Internacional Y yo voy en busca del mío Porque estoy Afortunadamente Nominada Para otro gran premio Que es el premio Ballenas Este premio Se dará El 23 De este mes En la hermosa ciudad De Puerto Madryn Y allí estaré Veremos Veremos Con qué regreso Estamos a solas Vos y yo Celebrando la vida Defendiendo Lo que nos corresponde Y Compartiendo siempre La mejor energía No sé cómo Decirte adiós Tanta confusión Está matando No puedo controlar Esta sensación De estar volando Sin rumbo Sin norte Sin ti No puedo ser más yo Si tú me faltas En la oscuridad No puedo ser más nada Que un fantasma Si recuerdo Que no estás Sin tu mirada Se desgarran Mi alma No puedo respirar Sin ti no hay un mañana Y mi espacio Se llenó De soledad Desde el día En que partí Nunca pude controlar Las ganas De estar Muy cerca De ti Te siento A donde quiera Que voy Tu imagen Aún sigue Aquí No puedo soportar Un nuevo día Te pido Una vez más No puedes darle fin A mi agonía Yo muero Yo vivo Por mí No puedo ser más yo Si tú me faltas En la oscuridad No puedo ser más nada Que un fantasma Si recuerdo Que no estás Sin tu mirada Se desgarran Mi alma No puedo respirar Sin ti no hay un mañana Y mi espacio Se llenó De soledad Sigo aquí Preguntándome Cómo fue Que te perdí No puedo ser más yo Si tú me faltas En la oscuridad No puedo ser más nada Que un fantasma Sigo aquí Sigo aquí Preguntándome Cómo fue que te perdí Soy Zulma Fayad Estoy aquí, a solas, con vos A solas, vos y yo, con Alejandra Lafera Y la ciudad de Buenos Aires, especialmente la zona de Congreso, es peatonal Sí, es peatonal Vos sabés que hay un festival, nosotros estamos, vamos a contarle a la gente que está tal vez en algún otro lugar Estamos justo en la esquina de Perón y Callao Frente al Hotel Savoy, al gran Hotel Savoy, es histórico Hotel Savoy de la ciudad de Buenos Aires Y además vos estás diciendo esto que es peatonal Hay una fiesta abajo Pero impresionante Hay un escenario armado, un escenario en la puerta donde están tocando cumbia, están bailando rock, están bailando pop La gente come choripán, la gente está contenta Está contenta, eso es importante Está feliz, es una manifestación, me parece popular Nosotros estamos, digamos, contémosle a la gente del lado donde está la manifestación a favor del aborto legal seguro y obligatorio Seguro y gratuito Obligatorio Gratuito Tendría que ser Y gratuito Del otro lado de la avenida Rivadavia, con una valla que hay en el medio del Congreso Está la gente que se denomina pro-vida o que hay que salvar las dos vidas Entonces, de este lado se ve mucha felicidad, mucha algarabía, mucho jolgorio Mucho compartir, ¿no es cierto? Jóvenes, muchos estudiantes, fundamentalmente universidades públicas, mucha militancia La verdad que pocas veces se ve una alegría popular tan efervescente Y la verdad que creo que está bien Es bueno que la gente se involucre La gente se tiene que involucrar Esto también es política O sea que la calle hable de temas que tal vez no estábamos acostumbrados Que no pensábamos que íbamos a llegar Me parece tan interesante Mira, hoy leía un artículo temprano cuando llegaba a la radio Y hablaba de que todos los presidentes intentan dejar una marca histórica Y podemos hablar de Alfonsín ¿Qué marca histórica dejó más allá del juicio a las juntas? El divorcio vincular El divorcio vincular fue una ley impulsada por el presidente Alfonsín Que nadie pensaba que en ese momento iba a salir por la presión de la Iglesia Católica Fundamentalmente, la ley de divorcio vincular salió Carlos Menem, que tal vez... Qué interesante esto que estás diciendo Claro, que le dejó a la historia Más allá de las políticas y los vaivenes Lo que la gente va a recordar dentro de 50, 60 años Carlos Menem le dio la posibilidad a la Argentina De que nunca más haya un golpe militar en la Argentina Porque desarticuló las fuerzas armadas Con ese poder de choque que veníamos acostumbrados Desde 1930 hasta ese momento Que cada 10, 15 años teníamos un golpe militar en la Argentina Después de Carlos Menem eso se hizo imposible Nunca más ¿Qué pasó con Néstor y Cristina Kirchner? ¿Qué pasó? La ley de matrimonio igualitario y la ley de identidad de género Y veremos si con el gobierno del presidente Macri Lo que deja marcado es la ley a favor del aborto legal seguro y gratuito Han dejado sus huellas Tal vez no vamos a acordar de eso Porque después podemos decir gobierno neoliberal sí Gobierno neoliberal no Conservadurismo sí Populismo por otro lado Todo eso lo podemos debatir en otro contexto Pero lo que cambia realmente la sociedad Lo que la cambia Lo que la define a 30, 40, 50 años Son estos temas que te acabo de decir De los últimos presidentes de la democracia Es decir, si vos pensás ¿Qué pasó desde el advenimiento de la democracia hoy? Y a una Argentina mucho más libre Una Argentina donde la gente se pueda expresar Donde la gente puede tener este tipo de manifestaciones populares A favor y en contra Me parece que la sociedad se está modificando de una manera Que no estamos todavía comprendiendo el contexto histórico Desde el 89 a esta parte que la sociedad argentina está tomando ¿No? Qué bárbaro ¿No? Realmente un cambio de 180 grados El poder ahora hablar sin tener que callar ¿No? Lo importante de poder hablar Pensálo que era eso en la última dictadura militar Era impensable Era impensable Era impensable Tal vez Mi mamá siempre me cuenta Yo nací en el año 79 O sea que estaba terminándose Estaba cayendo la dictadura militar Pero ella me contaba en la facultad de letras y derechos de Rosario Que en ese momento estaban juntas Uno tenía miedo de hablar Te decían Cuidado con quien te juntás Que no aparezcas en la lista de alguien Que no aparezcas en la agenda de alguien Y hoy la verdad que la sociedad evolucionó para llegar a esto Porque esto hoy es como el punto cúlmine Hace 5 o 6 años fue la ley de matrimonio igualitario La ley de entera de género Y antes fue el desarme de las fuerzas armadas Y antes fue la ley de divorcio vincular Es como que la gente se fue dando cuenta Que con el empoderamiento popular Las cosas pueden cambiar ¿Y vos qué pensás Maxi? ¿Cuál va a ser el resultado? Desde lo más profundo de vos ¿Qué pensás? Yo creo que todavía está muy empardado Pero sin embargo creo que la ley va a salir La ley va a salir porque se ve mucho movimiento popular en la calle Y el que no vote a favor se va a ver muy presionado en los futuros años Y además hay otra realidad Mira, si no sale hoy Es parte de la democracia Puede ser que no salga La gente va a seguir manifestándose En uno, dos o tres años sale Tarde o temprano sale Y ya no se puede frenar esta necesidad que hay además Porque a la gente ya no la parás más No la podés callar más Yo creo que va a salir Yo creo que va a salir ahora Al menos esta media sanción Después vamos a ver qué pasa en el Senado Pero la realidad es que si hay esta presión popular en la Cámara de Diputados Vos imaginate que si esto pasa, esa media sanción Lo que va a pasar en el Senado ¿Quién se va a atrever a decirle que no a esta manifestación popular? ¿Y cuánto tiempo más tendríamos que esperar? Hoy sería media sanción si se le da, ¿no es cierto? Sí, exactamente ¿Y cuánto tiempo más hay que esperar? 15 días Se puede tratar en el Senado Si la cosa va rápido, en 15 días se podría resolver Así que, bueno, veremos Bueno, tengamos fe de que esto realmente pueda llegar a suceder A mí lo que me alegra, más allá de las posiciones Que bueno, obviamente yo la hice explícita, reciente la conté Pero más allá de eso hay que entender que hay otra posición Que está a favor del no a esta ley Pero es importante el debate Es importante la transversalidad Ayer partidos políticos que sacaron el dictamen en comisión De extracciones distintas como el PRO, el peronismo, el Frente para la Victoria Gente de la izquierda Aplaudiéndose de forma transversal Por un movimiento que es completamente Fuera de Fuera de, claro No, porque a ver, vos decís un movimiento progresista A ver, Cristina Kirchner uno pensaba en principio que era progresista Sin embargo, nunca se atrevió a habilitar el tratado de la ley Nunca lo trató Por presiones de la iglesia, del pontifico Lo que sea, no lo trataron Sin embargo, uno piensa Un gobierno conservador de Macri Obvio, habilita Entonces, me parece que esto fue tan transversal Tan transversal a los partidos políticos Que hoy no queda otra que felicitar a la sociedad argentina en su conjunto En su conjunto Salga lo que salga Y también hay que entender, Ale Y esto lo digo porque sé que hay mucha gente que nos escucha desde el interior del país Que por ahí nosotros vemos esto desde una visión muy progresista desde el centro de Buenos Aires Tal vez lo que pasa en el interior es completamente distinta Hay que entender esta manifestación que se dio en Córdoba, que se dio en Tucumán, que se dio en La Rioja Pero se han venido muchas mujeres de provincias acá a Buenos Aires Y están ahora en este momento Y muchas llegando Porque están decididas, aparte, a pasar la madrugada Frente al Congreso de la Nación Es así, pero bueno, hay mucha otra gente que no No, seguro, seguro, claro Entonces hay que entender, digamos, que acá hay una grieta No, no, hay que hacer esa palabra, Dios ¡Vío! Mejor nos tomamos un recreo Dale Estamos a solas Vos y yo Disfrutando de poder hablar en libertad Sabiendo Que nacimos para ser libres Y cuando somos libres Cuando decimos y hacemos lo que realmente sentimos Música Música ¡Gracias! 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 Paramelos de miel entre tus manos Te prometo una cita ideal Adorando, la vitalidad Tuyo, tuyo, luna de miel, luna de miel Tu imaginación me programa en vivo Llego volando y me arrojo sobre ti Salto en la música, entro en tu cuerpo Cometa, heide, cómula y ensueño Tuyo, tuyo Luna de miel, luna de miel Caramelos de miel entre tus manos Operando el sonido Camilo Gavilán En la voz, una amiga gente Alejandra Lafer Y en el aire En el aire tengo Alejandra Blanco Desde Mar del Plata Hola Alejandra Hola Ale, ¿cómo andás? ¿Qué contás? Bueno, aquí pendiente siempre, vos sabés De lo que están Ustedes viviendo ahí Con el tema de Bueno, terminar de cobrar Sus benditos salarios Exacto, dos meses atrasados ya Confitería Boston Los señores Pablo Lotero y el austríaco Carl no pagan los sueldos Y hoy llegó un desalojo para la confitería de Boulevard y Urquiza Así que cada vez estamos peor Ahora, la semana pasada habíamos tenido otro desalojo O sea, el desalojo de esta semana ya se confirmó para el 25 de junio Ajá, ajá O sea, llegó la notificación hoy mientras que estábamos haciendo los escrachas a las panaderías del señor, vamos a decirle Juan Manuel Lotero El señor es una manera de decir Exacto, de respeto Sí, tal cual Bueno, no hubo manera de que esta gente entonces Nada, 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 nada O sea, no Hace 12 días que estamos en retención de tareas Y no se acercó nadie a hablar con nosotros Entonces empezamos con los escraches Porque a ellos les molesta que les hagamos los escraches en las confiterías En las confiterías, no, perdón En las panaderías de chocolate Así que bueno, con los sindicatos de pasteleros y gastronómicos Estuvimos desde las 10 de la mañana hasta la 1 y media de la tarde en las chocolatas Nosotros no trabajamos, pero él tampoco va a poder trabajar Y el apoyo realmente de pasteleros y demás es bastante grande, ¿no es cierto, Alejandra? Es gigante La verdad no nos podemos quejar de los sindicatos de gastronómicos y pasteleros Eso, tenemos que nombrarlos Sí, sí, tenemos que nombrarlos realmente Sí, sí, la verdad que se están portando excelente Nos están dando plata hasta para los colectivos Porque una de mis compañeras el otro día le dijo que no podía ir más Porque, o sea, viste que la costa queda medio lejos de todo Claro, claro Entonces le preguntaron por qué Y dijo, porque la verdad que la tarjeta prefiero que mis hijas vayan al colegio Entonces le pidieron las tarjetas de las nenas y de ellos Porque encima los dos trabajan en confitería Boston Así que le pidieron las tarjetas y le cargaron las cinco tarjetas para que las chicas pudieran seguir yendo al colegio Y ellos llegaran al trabajo Hasta ese punto hemos llegado No hay ninguna manera de que estas dos personas, es decir, los dueños de esta confitería tan emblemática de Mar del Plata Puedan cumplir con las promesas Y no Ya la palabra de ellos ya últimamente no vale nada Porque te dicen una cosa en el Ministerio de Trabajo o en una reunión en una asamblea Eso te lo dicen el viernes y el sábado pasa él por todas las sucursales Diciéndole a cada una de las sucursales distintas cosas O sea, se dice y se contradice Supuestamente tenemos una información extraoficial que mañana supuestamente va a venir el señor Pablo Lotero a Cámara del Plata Para ver si podemos conseguir alguna solución La solución es nuestra, es muy fácil, que nos pague O sea, él nos paga y al otro día las confiterías están abiertas El problema es que no quiere pagar Y este tal Lotero, ¿dónde está viviendo Alejandra? Y él tiene muchas empresas Él tiene empresas en Chile, tiene empresas en Buenos Aires O sea, no Quiere decir que no es que tiene la Boston y nada más No tiene ningún motivo para estar haciendo lo que está haciendo Exactamente que no Mirá cómo será que él tiene plata Que el sábado pasado a los chicos de Constitución Los chicos de Constitución no se sumaron a la protesta Porque siempre hay algunos, viste, que tiene miedo Que tiene chicos chiquitos, que tiene problemas Entonces algunos están trabajando Trabajando, es una manera de decir Porque imagínate que al estar las otras de retención La que menos vende es Constitución Van los chicos a elaborar y para que esté abierto nomás Y les pagó 3.000 pesos a cada uno Como diciendo, a los que trabajan le pago Y a los que no trabajan no les pago Pero lo que nosotros reclamamos es lo de dos meses para atrás No lo de ahora Qué barbaridad Qué vergüenza realmente Bueno, esta gente evidentemente no sabe lo que es tener dignidad No, 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 no No tienen ni palabra, ni dignidad, ni nada Bueno Alejandra, mi abrazo a todos, para todos Y sabés que incondicional mi apoyo para Boston Y Boston, aguante Boston Boston es Mar del Plata Boston Mar del Plata, claro, claro Y bueno, hemos hecho varios eslogans Que otro es Todos Somos Boston Que muchas personas han venido y se han sacado fotos Periodistas, algunas personas que han venido de ahí De diputados, senadores Algunos que han venido en el Día del Periodista Aprovechamos y le hicimos sacar fotos Y le hicimos reconocer el problema que tenemos nosotros Seguro, seguro Bueno, hay que seguir difundiendo Para que esta gente, bueno Realmente se caigan las caretas ¿No es cierto? Exacto Y la verdad Así que va a ser un Día del Padre terrible Porque no tener trabajo es lo peor que te puede pasar O sea, es tristísimo tener que pasar el Día del Padre Sentados en una mesa haciendo una retención Seguramente Seguramente que sí Pero bueno, ustedes no pueden dejar sus puestos No, no, no Jamás abandonamos la lucha Bajo ningún punto de vista pueden abandonar justamente No, no Siempre de pie Abrazo inmenso Alejandra para todos Y bueno, quien no conoce Boston No conoce Mar del Plata No al cierre de la Boston No al cierre de la Boston Muchísimas gracias Y bueno, te esperamos que nos vengas a ver Esperemos que cuando vos vengas Puedas disfrutar de Confiteria Boston Ojalá, Dios quiera Amén Bueno, así sea Abrazo y beso Ale Abrazo, gracias Estamos a solas, vos y yo Y no me banco las injusticias ¿Cómo te explico? Realmente esta gente no tiene vergüenza No tienen vergüenza Tienen cualquier cantidad de empresas Y no les importa dejar a 80 familias sin sueldo Último tema de este a solas Vos y yo Especial Con un tema en el Congreso Que nos tiene a todos Con alegría A los que tenemos Algo verde puesto Nuestro pañuelo Nuestra bufanda Nuestra remera verde Y lo que sea Porque estamos a favor de la vida No más clandestina Por favor No más hipocresía No más negociados La salud La vida Se defiende Carlos Baute Y saludo especial a todas las bauteras Solo más Te curo amor Yo por ti daría por la vida Seguro estoy Que jamás nadie te ha querido Como yo Quien te quiere y te cuida Como yo Quien te alegra los días Como yo Quien te da desayuno en la cama Y te hace sentir una dama Quien te admira Quien te admira Como yo Quien te piensa y te ama Como yo Quien te lleva a concertos Más viajes Y embarco a cruzar nuevos mares Quien respeta tu espacio Quien entiende tus días de cambios Quien saiga lo bueno de ti Por favor no te olvides de mí Quien te abraza en las mañanas Como yo Quien te cura cuando enfermas Solo yo Quien te escucha a las penas Como yo Quien te ama y quien te nega Solo yo Te curo amor Yo por ti daría todo en la vida Seguro estoy Que jamás nadie te ha querido Como yo Quien te quiere y te cuida Como yo Quien te alegra los días Como yo Quien te da desayuno en la cama Y te hace sentir una dama Quien te ama Me voy gente Me voy por un ratito nada más A celebrar la vida Por favor Y a defenderla En Argentina Yo pido para mí Argentina Para todas las mujeres De mi país Y de todo el planeta Tierra Aborto legal Seguro Y gratuito Para las mujeres Que necesitan Ser ayudadas Las historias Son diferentes Por eso Hay que escuchar Hay que saber Escuchar Hay que aceptar Que no todos Tenemos La misma necesidad Y pensar Actuar Y dar lo mejor siempre Con responsabilidad Abrazo para todos Chau 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 Que se embarco A cruzar Nuevos mares Quien respeta Tu espacio Quien entiende Tus días De cambios Quien saca Lo bueno De ti Por favor No te olvides Por favor No te olvides Desde sus estudios Estudios ubicados